Desde el momento en que te vi, sentí un sinfín de sensaciones Sabía que eras para mí, y que en tu piel tendría vacaciones Siempre hagamos de promesas, de tu reinado fui princesa Me diste las llaves, de una nueva vida, de un nuevo amanecer Puerto seguro en tus ojos, y mi futuro, sin esfuerzo y sin empeño Te convertiste en mi dueño, tú eres mi cuerpo seguro Y al mes con una semana, te quiero a diario en mi cama Te lo digo y lo aseguro, si quieres también lo juro Tú eres mi cuerpo seguro Sé ni cómo sucedió Como en un mes y una semana La vida entera me ganó Solo sé que te probé y quedé con ganas Si no lo sabes te lo digo Contigo, contigo quiero ser feliz Toma este pasaje Vámonos de viaje, vámonos de viaje Encuéntrame en París Puerto seguro, te digo es culpa quedarme Y a tu lado despertarme Es un ritual y un conturo Tú eres mi cuerpo seguro Porque supe de inmediato Que yo no somos tan rato Y es 100% seguro Hoy lo mantengo y lo juro Tú eres mi cuerpo seguro Puerto seguro Puerto seguro Tú eres el sitio de ayuda A ver, esta es la familia con el la ilusión de volver a amar Mi cuerpo seguro en tus ojos y mi futuro sin esfuerzo y sin empeño te convengiste en mi dueño tu eres mi cuerpo seguro y al mes de una semana te quiero a dar una cama que lo dijo yo a seguro si quieres también lo juro tu eres mi cuerpo seguro te lo mantengo lo juro tu eres mi cuerpo seguro